Más le vale al portero colocar bien la barrera porque esa falta es muy peligrosa. Chuta con peligro, gol, 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 gol. Le va a pegar, gran estirado el guardameta, el balón. La saca el portero pero queda muerta y Providencial puede marcar a Chuta y... Eso va para adentro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Con este gol González igual en el marco. Ha visto bien a su compañero. Eso es, tarjeta amarilla. ¡Qué bien buscó el hueco! Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. ¡Qué para Don González! ¡Hernández! Eso es gol casi cantado. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El equipo cobra ventaja y deja claro a su rival que no piensa dejar pasar este... No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya... Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. El disparo se marcha por poco, la defensa presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. ¡Madre mía! ¡A punto ha estado de sorprender! ¡Qué confianza para tirar desde ahí! ¡A punto ha estado de sorprender! Y ya está.